Me está volviendo a llamar, ¿qué pasará si...? Si no le contesto, si no le contesto... Sí, ya sé, mi amor, ya sé que tenemos muchos problemas, pero quiero que sepas... Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto No me hagas esto, ¿bien sabes qué? Solo por un beso se puede enamorar Mi amor, ¿te acuerdas cuando hicimos el amor? Extraño eso Nadie te va a tratar como yo, es que para mí tú eres Mi niña bonita, mi dulce princesa Sí, mi amor, yo sé que me porté muy mal Yo sé que tienes el peor concepto de mí Y estás pensando que soy Rata inmunda, animal rastrero Escoria de la vida Sí, mi amor, yo sé que no es justificable lo que hice Sí, te engañé Pero pues... Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Yo le dije a mi padre que no iba a engañarte Que nada Y mi papá me dijo Ven, conquístala Pierde el orgullo, cabrón La verdad, mi padre Es un buen tipo, mi viejo Amor, sé que tú y yo nunca nos vamos a dejar de amar Nos atraemos mutuamente ¿Y sabes por qué? Yo sé que nos contradecimos con esta llamada Pero sabes que tú y yo nos amamos Siento que tú Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Por favor, yo quiero, yo quiero recuperarte ¿Me escuchaste? Oye, mi amor No me digas que no Me colgó Le voy a volver a marcar Por favor, no me cuelgues Hola, mi amor Tengo que hablar contigo Estoy muy preocupado por ti No sé nada Y he estado metido en la bebida Maldito alcohol Dulce tormento Quise creer que no iba a poder vivir sin ti De que Solo viéndome al espejo y decirme Que bárbaro Que guapo estoy Que bárbaro Que chulo amanecí Que chulo amanecí Desde que no estoy contigo Me duele mucho Mi amor Extraño tanto esa canción tan romántica Que bailamos en el antro Tú y yo Es más Quiero cantarla Yo te amo Te amo ¿Quién necesita a las mujeres? ¿Quién necesita a las mujeres? Te amo 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 Te amo